Música Bueno, aquí está Charlie, el chef de aire de campo Charlie, que gusto que estés en nuestro programa como allá para todo el país ¿Qué decís Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, contentísimo porque estamos en un lugar maravilloso Nos hiciste pasar una tarde de pileta, una tarde con una buena picada Una tarde con una cerveza artesanal Pero qué mejor que vos nos contés dónde estamos Bueno, con aire de campo está en la picada 6, a 2 kilómetros de la ruta 7 Bueno, hace más o menos 5 años que estamos trabajando Bueno, es un lugar donde la gastronomía de campo es lo que fluye Fiambres y cerveza artesanal Un poco de parrilla y un poco de cocina bien campera Bueno, hacen un poquito de este lugar la magia, ¿no? Un poquito de lo que tiene Más allá de lo que es los árboles, las plantas, el verde, la pileta, la barra Todo lo que tiene con aire de campo es ese lugar de sensaciones, ¿no? Inclusive el restaurante que está increíble adentro, cómo está preparado Te hace sentir, no sé, en una casa de familia, en una casa, esas casas antiguas Muy lindas, muy bien decoradas, lo sentí así, ¿eh? Es un poco lo que uno quiere demostrar también, ¿no? Que la gente se sienta en su casa Y más allá de eso, bueno, tratamos de incursionar con un poquito de gastronomía Y la gente, bueno, se va encantada del lugar Y se van como... llegan como unos clientes y se van como un amigo, ¿no? Un amigo Hace un par de meses hemos ganado un premio El premio del platito de Chivo Neuquino Un platito regional Y bueno, más allá de todo eso Que hemos tenido un poquito más de promoción Bueno, estamos logrando con la propia clientela del lugar Que se empieza a mover, ¿no? Con más ímpetu Y en el verano, bueno, son esas cosas La magia de la pileta que atrapa mucho también Exactamente, es la máquina de hacer hambre, ¿no? Entonces, qué mejor que haya un gastronómico Para estar ahí en ese momento cuando la gente lo pide, ¿no? ¿Puedo caer en cualquier momento a lo de echarle a comer? ¿O tengo que pedir reservas? Mirá, hay que pedir reservas El día lunes estamos cerrados Para un poco de descanso Para limpiar la pila, limpiar el parque Después, durante los días de semana Estamos abiertos todos los días al mediodía Y el viernes y el sábado por la noche Hay días que hacemos eventos A nivel musical, al aire libre Así que, bueno Es un lugar que está prácticamente abierto todos los días, ¿no? Los platos a sugerir Siempre, por lo general, hacemos Un pescado, que es una trucha Una carne Matambrito, colita de cuadril Bueno, en el caso de carne vacuna En el caso de pollo Hay pollo al disco Arrollado, ¿sí? En el caso de chivito, ¿no? Con el tema del plato neuquino Y bueno, los fines de semana Más fuerte El sábado, el domingo Y los feriados Ahí sí tenemos lo que es la parrilla A pleno Una parrillada excelente Con más de 11 cortes Con verduras y papas también A un muy buen precio Los vinos Excelente precio Porque, como tenemos los vinos De San Patricio del Chañar De repente Logramos algún tipo de descuento Y bueno, ese descuento Se lo trasladamos a la gente Tenemos un show cooking Que, en realidad Hacemos tapeos Pizza a la parrilla Todo a la vista, ¿no? Todo lo que es tapas Unos tacos O sea, tratamos de fabricar una ilusión También Que la gente le gusta Le gusta ver Y bueno, también Transformamos un poquito el lugar Con unas antorchas Velitas en las mesas Ahora, en febrero Tenemos la fiesta del Pelón La fiesta del Pelón ¿Vas a recibir gente también? Mirá, por lo general Todos los años Hacemos el backstage De los músicos La gente que toca primero Y después viene a cenar Vienen acá Porque, bueno Las bodegas A la noche no funcionan Y bueno Y este es un buen lugar Así que Tranquilo Las reinas también las atendemos Las reinas también las atendemos Estamos abiertos a todas Estamos abiertos a todas Luisito No sea malo No la quiero tener todas Sino que Estamos en todas Me faltaría un gorrito de guardavidas Guardavidas, ¿no? Pero bueno Pero bueno, sí No, la verdad que Estamos abiertos a todo el público Yo perdoname Pero yo me voy a comer Voy a ir Mirá A ver, vos mientras vos hablás Yo os como A ver Yo te voy a contar un poquitito Acá tenés, bueno Hay dos quesos de La Pampa Y dos de Córdoba Después tenés Todo lo que es nuestra Fiambrería artesanal Fuet Un salame picado grueso Jamones Queso de chancho Un salamín Ahumado Tipo español Bondiola Bueno, un poquito De panceta ahumada Morcillón Bueno, ahí hay un montón De fiambres más, ¿no? El tema está En la cantidad de gente Te queremos agradecer Por este Permitirnos entrar a tu casa Bueno, muchas gracias Y bueno Desde ya Felicidades Para este año que comienza Bueno Un buen pasar En todo este año Y bueno Vamos a brindar Con una cervecita casera Con una cervecita casera Felicidades para todos Felicidades para todos ¿Contenta de estar aquí? Sí, la pasamos re linda Vinimos con las chicas Somos de Centenario Y vinimos a pasar la tarde Con todas las chicas Así que Todas en familia, digamos O amigas Amigas, todas amigas Todas amigas Todas amigas Bueno, ahora Sara Ahí está Sara, vos también de Centenario Sí, Centenario Muy lindo Lo pasamos acá con todas las chicas La primera vez que venimos Es un lugar muy, muy precioso Muy lindo Y bueno Ojalá que se vuelva a repetir Para seguir viniendo Pileta Tenés tragos Tenés comida Tenés todo, ¿no? Todo lo que puedas encontrar, sí Muy lindo Un bubaño Y excelente atención La atención también Muy linda, muy linda Hermoso, nos encanta Meli, ¿cómo la pasaste hoy? Re lindo, la verdad Muy lindo Me bañé todo el día Están las camas ahí Ah, terrible ¿Cómo las camas? ¿Qué tiene? Ah, camas paraguayas Claro Te dormís, te dormís todo Muy lindo, la verdad Es para recomendarle, ¿no? Sí, la verdad Charlie las atendió de maravilla Muy bien, muy bien Chicas, les agradezco un montón Y seguimos con más Como allá Aire de campo Aire de campo, venís siempre Vengo así a disfrutar un poquito De la pileta Un ratito La tranquilidad En la tarde Bueno, se nos terminó el programa Ya cayó el día Así que ya nos tenemos que ir Mica, la verdad Que queremos agradecerte Por haber compartido Este programa tan especial Desde aquí Desde San Patricio del Chañar Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos Bueno Un placer Y haber tenido una reina En nuestro programa De aquí, de la localidad Ha sido un lujo Como también a Charlie Como toda la gente Que nos ha acompañado En este programa Y todo lo que nos ha hecho conocer No solo a nosotros Sino a toda nuestra audiencia Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos Y los esperamos pronto Bueno La fiesta del pelón La fiesta del pelón 16, 17 y 18 Pero Charlie Había rímese Arrímese Charlie ¿La veremos llorar? No No, no Va a estar contenta No, va a estar contenta De entregar Y poderse comer un helado Tranquila Poderse comer una presa De pollo Sin ningún tipo De problema Sí Así que no te hagas Ningún problema Ella va a estar bien O sea que del pelón Lo único que se va a llevar De recuerdo Es el carocito Así que ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? Bueno Pero por fin Pudimos lograr Que en la fiesta O sea Que la primer reina del pelón Pelón Haga cosechar Un pelón de aquí De la misma localidad ¿No es así, reina? Así es Todas las piernas raspadas Pero así es Así es Se metió entre el medio de la rama Subió hasta la escalera No, pero cosechamos el pelón Cosechamos el pelón Cosechamos el pelón Bueno, Mica ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo Muchas gracias Un placer tenerlos acá en la localidad Bueno Será hasta la próxima semana Chau, 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 chau Nos vemos